hola hola a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos a este vídeo mi nombre es lupita ríos para las personas que no me conocen si eres nueva te invito a que te suscribas es completamente gratis el día de hoy les voy a estar compartiendo algunos consejos sobre la ceja que evitar cositas y otras cositas que hacer para que nuestra ceja se vea lo más bonita posible yo creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo a todos ya sea porque tienes muy poquito de ello o porque eres muy cejona cualquiera de los dos nunca estamos conformes ya sabemos vamos a comenzar con el punto número uno a lo mejor para algunas mujeres sientes que no en áreas donde no pega puede ser porque tienes la piel o muy grasa o te hace falta una exfoliación ya sea a lo mejor cuando nos expulemos el rostro simplemente damos alrededor de la ceja pero no nos acercamos tanto a la ceja no quiere decir que talles los vellitos pero si te aconsejo que yo en lo personal batallo como en esta área donde no tengo tanto vello pero quiero que ahí se adhiere a mi maquillaje bueno lo que yo hago es trato de exfoliar suavemente esa área para así poder retirar células muertas y que mi maquillaje saliera mejor a lo mejor es algo un detallito que te falta hacer otra cosita que puedes hacer es limpiar muy muy bien esa área antes de maquillarte ya sea que si tienes la piel muy muy grasa puedes aplicar un poco de primer bajar un poco a esa área un primer que sea especialmente para pieles grasas para ayudarte a evitar sudar lo más en esa área para que te mantengas matificada lo más posible y número dos algo muy importante antes de aplicarte maquillaje tu lápiz tu pomada el producto que tú utilices aplíquete un poco de polvo con una brocha algo grandecita una kabuki lo que tú quieras una esponjita toma un poco de producto y simplemente ligero aplica en la parte de arriba de tu ceja y eso va a hacer que se adhiera mejor y que los vellitos de tu ceja se noten un poco más grueso es lo que a mí me gusta hacer de vez en cuando quiero que mi ceja se vea más bonita ahora el tercer puntito a lo mejor muchas mujeres lo hacen de la forma contraria a lo mejor si cuando vas a un salón de belleza o no en algún lugar donde te van a limpiar tu ceja es necesario remover todo el maquillaje yo personalmente lo que recomiendo y lo que yo hago en casa es no quiero tener tres pelos simplemente así que trato de mantener los cuatro pelitos que tengo en mi ceja en mi cara no me los quiero arrancar de ninguna forma así que yo cuando me depilo mi ceja trato de depilar una vez que estoy maquillada ya que bueno este es mi caso de esta forma te vas a asegurar de no quitar pelitos de más para que nada más quites los vellitos que necesitas y así puedes ayudarte a que te crezca tu ceja en este número 3 les quiero agregar algo importante de que si eres muy seco con algo que puedes hacer para que tu ceja se mantenga en su lugar es peinar hacia arriba y cortar en una línea recta los vellitos de la parte de arriba y peinarse hacia arriba y cortarse los pelitos o la colita de la ceja también la parte exterior ya que en ocasiones nos crece de más y hay personas que son muy bendecidas con esta parte que les crecen los vellitos y otras que no tanto como yo que si me los corto me tardan una eternidad en crecer así que yo no practico tanto esto pero si lo practico cuando le arreglo la ceja a mi esposo o le arreglo la ceja a alguien más mujeres también que son cejonas eso es muy recomendable para que se te vea esa línea y no nada más pelos a lo loco número 4 y muy importante lo recomendable es seguir la forma natural de tu ceja lo natural de tu ceja es lo que mejor va con tu rostro ahora hay uno que otro truquito que podemos utilizar si queremos el rostro más afilado o más alargado eso ya es otro tema pero lo recomendable que yo les daría es siga la forma natural de su ceja cuando estés maquillando tu ceja lo que te recomiendo es aplicar un poco más de producto en el arco o en la colita en la parte exterior de la ceja y si puedes hacer un tipo arco o levantar un poco tu ceja eso hace que se vea la cara más jovial de que nos veamos un poquito más jóvenes que si tenemos la ceja más derecha y más baja mi brocha favorita para hacer las cejas es una brocha angular y que sea de cerdas duras no tan duras pero que sea algo que no se mueva tanto que no sea tan aguadito ya que eso me da más precisión y de esta forma puedes hasta dibujar unos pelitos en esta parte interior que quiere ser más suave en la parte interior de tu ceja para que no se vaya a notar tan marcado quiere decir haciendo un tipo efecto de hombre como le llaman o degradado de más claro a más oscuro en la parte de atrás y te puedes ingeniar y ahí sin marcar un poco pero la parte del centro del rostro tiene que estar más difuminado un punto importante es la forma la medida y ahora hay muchísimos gráficos que podemos seguir todo es una sugerencia ya cada quien decide lo que quiere o no pero lo recomendable por decirlo así es marcarte desde la aleta de tu nariz hasta la que pase por el lagrimal de tu ojo y ese sería el comienzo de tu ceja y para terminar que pase por esta área en la descripción les dejaré el enlace a mi vídeo más nuevo de cejas si gustas pasar a verlo ahí les explico un poquito más qué tan cercas o qué tan separadas queremos las cejas bueno unas cejas más juntas van a ser la ilusión de un tabique nasal más delgado por lo tanto nos van a hacer una la nariz más pequeña todo es una ilusión óptica pero si tomas y haces esto en tus cejas vas a tener más ancho esta parte lo cual va a arrastrar hacia abajo la mirada y va a ser que tiene la nariz más ancha en mi caso yo tengo la nariz ancha lo que quiero es unir un poco más la ceja pero tampoco quiero una ceja pegada más o menos juega con tu ceja utilice el corrector es como nuestro borrador muchachas si te pasaste aplica corrector y vuelves a comenzar entonces yo es lo que trato de juntarlas un poco pero no tanto ahora se estarán preguntando que qué producto para las cejas recomiendo o qué es lo más fácil para utilizar sinceramente yo pienso que el lápiz vendría siendo lo más sencillo ya saben como los lapicitos que se dan vuelta esos son muy fáciles de utilizar a mí lo que me gusta utilizar también yo prefiero es la pomada pomada o el lápiz por ejemplo una ocasión especial y quiero que mi ceja se vea lo más natural y bonita posible lo que hago es aplicó pomada en la parte exterior y el lápiz para que sea más natural y degradado difuminado suavecito ese lo utilizo en la parte del centro para que no se me vea tan marcado siguiente punto vamos a hablar sobre el tono de las cejas eso es muy importante para las chicas que somos de cabello oscuro como yo negro un poco más castaño lo recomendable sería utilizar dos tonos más claro que tu cabello no utilizo negro porque se vería muy muy fuerte utilizo un y boni un castañito pero no negro porque me endurecería demasiado el rostro si en ocasiones de por sí ya nuestras facciones nos endurecen el rostro entonces una ceja muy 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 marcada y oscura sería demasiado ahora para las chicas que son rubias lo recomendable es ir dos tonos más oscuros que tu tono de cabello como les menciono todo esto son recomendaciones puedes tratar y disfrutar diferentes looks según tu gusto siguiente punto me da algo de gracia y es muy verdad esto que hacemos a lo mejor cuando nos estamos haciendo las cejas simplemente estamos en el espejito de esta forma y en la otra y cuando nos alejamos y nos vemos en un espejo grande es cuando vemos la realidad bueno no nada más para las cejas pero para todo el maquillaje es recomendable tener un espejo cerca y uno más lejos los dos son muy importantes alejarte y ver cómo se ven de lejos las dos si es necesario un tip que les voy a compartir que hago es me tomo una foto aunque no la voy a publicar en ningún lugar ni nada simplemente me veo en el espejo y me veo normal pero me tomo una foto y me veo en la foto y digo que estoy haciendo siguiente punto muy importante que es algo de mis secretitos que hago es aplicar un poco de máscara de pestañas en mi ceja lo que hago es con una máscara de pestañas ya casi seca que nada más le queda como el 10% de vida con esa simplemente lo paso y aplico un poquito como si fuera mi gel para la ceja y de esta forma me disimula que tengo unos vellos más gruesos y me encanta me los deja en el lugar todo el día y se ven les digo como más gruesitos háganlo les va a encantar y si ya lo hacen háganme saber algo que quieres hacer y tomar en cuenta lo mejor es aplicar un poco de iluminador algo que le dé más iluminación por eso les menciono que a lo mejor quieres utilizar un corrector clarito o un lápiz algo que brinde iluminación y se vea como el hueso más levantado eso siempre nos va a hacer que se nos vea la mirada más abierta que nos veamos frescas levantadas despiertas levantados despiertas lo más importante que quiero decirles es que el corrector es nuestro mejor amigo en esta situación el corrector y el spool este cepillito o cualquier otro cepillito que tengas para peinar la ceja no simplemente es para peinar yo lo utilizo para difuminar el producto en mi piel porque es donde estamos aplicando el producto en la piel no como las que no tenemos tantas cejas entonces estamos tratando de hacer algo que no haya y verdad como en esta parte les menciono ahí es donde yo aplico la pomada y después la voy barriendo suavemente suavemente obviamente la primera no me queda bien paso limpio con el dedo y si no se quita aplico corrector una brochita plana para limpiar el contorno de toda mi ceja eso es muy muy importante siempre siempre aplico y limpio con corrector ustedes han visto en mis tutoriales aplicó una línea en la parte de abajo y otra en la parte de arriba para asegurarme que esté todo en su lugar la mitad de nuestro rostro no es igual a la otra mitad por si no sabías un ojo a lo corten más arriba más abajo y con el maquillaje es lo padre que podemos disimular un poco todo esto si eres de las personas que tiene la piel bastante grasa ahora es importante que selles esa ceja bueno puedes aplicar el fijador pero si de todos modos eso no te funciona y tienes un montón de grasa en esta parte o en la ceja aplica polvo trata de aplicar en la parte de arriba para que esto ayude a absorber la grasa y te dure más tu maquillaje de cejas y obviamente el fijador en la parte de arriba si quieres para que te dure por más tiempo ojalá les haya gustado mucho mucho este vídeo y les sirva que es lo más importante no olviden suscribirse y regalarnos un dedito para arriba dejen sus comentarios y si dios quiere nos vemos en el próximo vídeo o las que nos vemos en el próximo vídeo